Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les habla Samuel Rojas de afiliado inmediato.com y hoy estoy gratamente acompañado de Alberto Barrera de Venezuela, el cual vamos a conocer un poco de él un poquito más adelante. Mientras tanto, les comento que el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los formularios y cómo nos puede servir en nuestra estrategia de marketing en internet. Vamos a iniciar con una presentación acerca de la Escuela Jedi para que nos conozcan un poco más. Vamos a abrir la presentación. Si me vas ayudando, Alberto, voy a compartir pantalla. Si no me veo o algo así, por favor, házmelo saber. Vale, yo te aviso. Gracias. Bueno, ¿quiénes somos? Somos un grupo de personas enfocados a apoyar a las personas que quieren generar ingresos en internet. Lo hacemos de dos maneras. A través del liderazgo y a través del conocimiento de las estrategias de internet marketing. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos mentoría de ventas y superación personal. La creación de un sistema duplicable en piloto automático. El desarrollo profesional de negocios en red y la creación y organización de eventos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es ayudar a miles de personas a ser libres financieramente. A hacer que la tecnología e internet trabajen para nosotros y posicionarnos como referencia en el mercado hispano. Para formar parte de la Escuela Jedi, ponte en contacto con la persona que te invitó a este evento o para cualquier duda, escríbenos a ayuda.yedice.com. Y bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para rápidamente platicarles un poco de lo que estamos haciendo y lo que va a ser la presentación el día de hoy. Bien. Lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre los formularios y nuestra estrategia de marketing en internet. ¿Para qué nos puede servir? La función de los formularios en tu lista y su importancia para el seguimiento de tus suscriptores. Antes de entrar de lleno al tema, debo de decirles que nosotros estamos trabajando con cuatro herramientas que son muy importantes. El primero de ellos es una landing page que te ayuda a atraer la atención de tus suscriptores. El segundo de ellos es a Weaver, que precisamente es un autoresponder, que nos es muy útil y de lo que vamos a hablar el día de hoy. Sin olvidar lo que principalmente trabajamos, que es un servidor de correo, de un servidor web y un dominio donde puedes poner el nombre de tu empresa o de tus productos que estás manejando. Hoy vamos a hablar sobre la función de los formularios en a Weaver, que es una de las herramientas que utilizamos, que es una herramienta externa a nosotros. Sin embargo, como parte de la estrategia, te vamos a platicar de ella para que tú también sepas cómo utilizarla y aprovecharla. Una forma de registro o sign of form, que es su nombre en inglés, es un formulario que se encuentra en una página web que hace posible que alguien lo complete e inicie el proceso de suscripción u opt-in. Opt-in es una palabra en inglés. Aquí en esa pantalla estás viendo dos... Samuel, disculpa. Te escucho. Disculpa, no se está viendo la presentación, te estás viendo tú. Ok, déjame ver. Excelente. Por un momento había olvidado. Ah, tranquila. Entonces, siguiendo con el tema de la definición de una forma de registro o un formulario, un sign of form, aquí estoy mostrando dos formas, dos maneras de hacer formularios, quizás algunas tan complejas como esta, donde tienes que agregar tu nombre, tu fecha de nacimiento, apellidos, calle y número, todos estos datos, o uno más sencillo y directo, como este del lado derecho, en la parte inferior, que te muestra cómo solo registrar tu correo electrónico. Bueno, dependiendo de tu estrategia y tu enfoque, vas a decidir cuál de los dos es útil para ti. No quiere decir que uno, por solicitar muchos datos, no sea útil, u otro que porque sea solamente un dato, sea mucho más fácil. Dependerá de tu estrategia y en dónde lo tienes ubicado. Bueno, ¿cuál es la importancia de la suscripción? Este es el tema principal de este webinario. Y para eso te lo voy a contar a través de una historia. Esta empieza cuando Ariana aterrizó al blog, gracias al post sobre el curso de bloggers. Y bueno, es algo que hacemos todos. Leemos un contenido que creemos que nos puede interesar. Pero no por ello nos convertimos de inmediato en lectores, o visitantes asuidos de los contenidos de ese blog en cuestión. ¿Por qué? Porque hay mucha información ahí afuera y no tenemos todo el tiempo del mundo. Pero, ¿y si conseguimos con esa primera visita a un post en concreto que a alguien le lleguemos lo suficiente como para querer seguirnos los pasos? Si no facilitamos la posibilidad de suscripción en el momento en que hemos conseguido provocar ese interés inicial por quienes somos, qué hacemos y qué contamos, puede que ese potencial lector se vaya para no volver. Puede que vuelva, así lo esperamos. Pero de momento hemos dejado que se vaya. Y con ello, hemos perdido la oportunidad de convertir lo que era una visita puntual en un lector. Las visitas no importan, pero los suscriptores mucho más. Así que son los que realmente nos interesan nuestros suscriptores. En este caso, solamente te estoy dando el ejemplo de una persona que visita un curso de bloggers, pero puede ser un probable comprador, un suscriptor a una membresía. Y la verdad es que las posibilidades son ilimitadas. Dependerá de tu imaginación. Y es importante también recalcar que empresas tan grandes como Facebook, Google y YouTube tienen también formularios de suscripción. Y imagínate tú, ¿es importante o no lo es? Y bien, cuando tengas tus formularios con Aguiver, ¿dónde podrás ubicar estos formularios? Este es un tema también muy importante. Sin embargo, déjame darte estos tips. Podrás ubicarlos en tu página web. Ya sea en las páginas que creas o en los artículos o post. También puedes ubicarlos en una página de captura. Como las landing pages de las cuales te platicamos. Otro punto importante donde lo puedes ubicar es en Facebook. A través de una fanpage, tú puedes ubicar tu formulario y puedes empezar a registrar los datos de sus suscriptores. Y finalmente, una de las formas más novedosas que está surgiendo en el mercado es a través de una barra donde tú registras tus datos y de tu formulario. Y esa barra aparece en todas tus páginas post y tu página principal. Y tus suscriptores podrán registrar sus datos. Hasta ahí, esta parte de cómo ubicar tus formularios. Espero que esta información te sea útil. Y bueno, para seguir con esta parte del formulario, vamos a presentar a una persona que la considero muy valiosa y muy valiente lo que está haciendo hasta el momento. El poco tiempo que tengo de conocerlo realmente me ha dejado una grata impresión y también una gran confianza. Quiero que lo conozcas y quiero presentarte a Alberto Barrera, que desde Venezuela nos visita para dejarnos sus testimonios. Por favor, Alberto, platícanos un poco cómo te ha ido con la Escuela Yedai y con las herramientas. Buenas noches, Samuel. Buenas noches a todos los que están viendo este webinar. O buenas tardes o buenos días, depende del momento en que lo veas y desde dónde lo estés viendo. Bueno, mira, mi experiencia con la escuela es muy interesante. Yo llegué acá buscando eso mismo. La forma de mejorar mis resultados dentro de los negocios por Internet me llamó la atención el hecho de que aquí hay un sistema completamente duplicable. y después que estoy dentro me consigo con que esto es mucho mejor de lo que yo he estado buscando. Aquí hay mucho más de lo que yo creí que había en su momento. No se trata solamente de aprender sobre las herramientas. Que, ojo, se aprende muchísimo. Al principio te dan prácticamente todo. Ya, si estás en el nicho del mercado que nosotros estamos, se te da toda la información listo para que tú montes el negocio que en cuestión de minutos, en cuestión de horas, depende de tu habilidad y de cuánto tiempo le dediques. Pero además de eso, Samuel, y a todos aquellos que están viendo este webinar, consigues el crecimiento personal, consigues un desarrollo tanto de liderazgo como de conocimiento de finanzas, conocimiento de herramientas que van más allá de simplemente un servidor, van más allá de simplemente un autoresponder, conocimientos varios y mucho contenido de valor. Consigues personas aquí dentro de la escuela dispuestas a compartir conocimiento sin necesidad de recibir dinero a cambio. Eso es algo que, miran, muy pocas partes del mundo se consigue. Normalmente vas buscando un mentor, que es algo muy importante cuando desarrollas negocios a través de internet. Y lo primero que te dice el mentor, mira, pero, ajá, la mentoría te va a costar cada sesión X cantidad de dinero, que puede variar de 50 dólares hasta mil dólares o incluso más, dependiendo de la persona que elijas. Y ese mismo conocimiento lo puedes conseguir aquí dentro de la escuela y completamente gratis. Porque hay personas dispuestas a compartirte ese conocimiento. Hay personas que han pasado por esa mentoría, por así decirlo, o mentoría de ese estilo, han invertido en capacitarte o en capacitarse ellos mismos y simplemente por estar trabajando de la mano con ellos. La recompensa te hace en el camino mucho más fácil. Gracias. ¿Ya? Mira, yo estoy de verdad, de verdad, demasiado contento, demasiado emocionado con lo que es el pertenecer a la escuela y mucho más con todo lo que se viene en las próximas semanas, con todo lo que se está preparando. Mira, el desarrollo, el poder tocar la vida de las personas no tiene precio y tocarlas para mejorarlas. Este, eso es algo que, que, eso, no tiene precio y que aquí lo pueden seguir. No es solamente ganar dinero. Ojo, ganar dinero es importante. Porque sencillamente sin dinero no comemos, no compramos las cosas. El dinero es una herramienta necesaria. Necesaria. Correcto. Pero hay cosas más valiosas que el dinero. Y esas cosas, en gran parte, se consiguen aquí dentro de la escuela. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, Alberto. ¿Nos puedes platicar un poco de lo que has hecho? Tu página, no sé, algo que, que nos puedas hacer una referencia. Ahorita estoy trabajando en, en mi blog, ¿ya? Mi dominio es actitud exitosa punto com. Va a ir enfocado en, precisamente eso, lo que es el, el desarrollo, ese cambio de actitud que hace falta para poder tener buenos resultados. Sencillamente, eh, la mayoría de las personas decimos, mira, yo quiero conseguir mejores resultados, pero seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos teniendo la misma actitud. Mientras no cambiemos ese chip que está aquí dentro, no hagamos cosas diferentes, no demos ese paso más allá, sencillamente nuestros resultados van a seguir siendo los mismos. No los podemos mejorar si no hacemos algo diferente. Así es. Totalmente de acuerdo contigo, la verdad, Alberto. También comentabas acerca de, de la mentoría, que es un tema en la Escuela Yedai, que es un tema muy importante, porque yo mismo soy un ejemplo de lo que tú dices. Yo pagué mil dólares a un supuesto mentor, pero realmente nunca tuve la respuesta, nunca tuve el seguimiento, nunca me contestó. Y aquí en la Escuela Yedai, realmente, este proceso de estar en los webinarios, de estar en grupos de trabajo, de recibir capacitación constante, permite que uno, aparte de lo que comentas, de la actitud exitosa, que cambie algo dentro del chip, permite que uno vaya saliendo de las dudas que otras personas están teniendo también. y eso permite avanzar, porque a lo mejor esa misma duda la tendría por mí mismo mucho más adelante y me llevaría otro tiempo estar investigando y aprendiendo eso nuevamente. Entonces, formar parte de la Escuela Yedai con estos grupos, con estos masterminds que realizamos de manera continua, obviamente acelera el proceso de aprendizaje y los resultados llegan mucho más rápido. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Alberto, realmente tu testimonio es muy inspirador y pues ojalá esperamos que mucho más gente como tú, como nosotros, con esa hambre de querer aprender, de querer tener una nueva historia financiera, una nueva forma de vida, se unen a esta Escuela Yedai con estos entrenamientos gratuitos. Muchas gracias Alberto, voy a cerrar con la presentación de cierre, no sé si quieres agregar algo más. No, no, tranquilo, si quieres continúa, vamos a hacer la presentación de cierre y bueno, pues yo me despido, nos vemos sin... Antes quiero realizarles la invitación, Recuerden que todos los lunes se están dando en horario tanto a las 8 p.m. de España como a las 8 p.m. de acá de México webinar dedicados al liderazgo. Por el momento son completamente gratuitos, así que deben aprovecharlos. Ya próximamente será el lanzamiento oficial de la escuela y se preparan cosas mucho mejores. Así es Alberto, tienes... ¿Quieres proceder? Excelente Alberto, voy a compartir nuevamente la pantalla para ver la presentación de cierre. Ok. Bueno, les comentábamos que somos un grupo de la Escuela Yedai del Internet en el que nos enfocamos a ayudar a las personas a tener un nuevo estilo de vida a través de los negocios en Internet. ¿Y qué hacemos? Mentoría de ventas y superación personal. La creación de un sistema duplicable en piloto automático. El desarrollo profesional de negocios en red. Y la creación y organización de eventos. Nuestro objetivo es ayudar a miles de personas a ser libres financieramente. Hacer que la tecnología e Internet trabajen para nosotros. Posicionarnos como referencia en el mercado hispano. Finalmente, les puedo comentar ¿Qué ofrece la Escuela Yedai? Por favor. Sí, dime. Samuel, me están indicando que no se ve tu pantalla. Ok, ya. Ya se está viendo. Ok, ¿sabes qué pasa? Que tiene una... Una latencia. Los que lo ven a través... Por eso es la que pasa, pero lo voy a compartir otra vez. Ok. ¿Tú cómo me ves? No, ahora sí te veo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué ofrece la Escuela Yedai? Un sistema de prospección para tener... Ah, vamos a ponerlo en pantalla completa. Para tener tu negocio automático las 24 horas. Consta además de las siguientes cuatro herramientas. Un servidor web. Un autorresponder. Dominio. Y página de captura. Incluye también un entrenamiento de alto impacto relacionado con el liderazgo y desarrollo personal. Un entrenamiento de alto impacto sobre marketing y ventas por Internet 100%. Grupos privados. Grupos privados en Facebook para dar soporte tanto al principiante como al avanzado. Una guía completa de video marketing. Entrenamientos privados. Máximo 10 personas para crear un grupo de trabajo 100% eficaz. Coaching uno a uno. Con un entrenador personal o mentor. Y estrategias de tráfico y email marketing probadas para que puedas tener resultados desde el primer día. ¿Qué precio tiene la Escuela Yedai? La Escuela Yedai, como le mencionaba Alberto, hoy es gratuita. Hace el lanzamiento oficial de la escuela en agosto de 2016. Para formar parte de la Escuela Yedai solo tendrás que adquirir las herramientas que son independientes de las escuelas Yedai. Y esto cuesta menos que un televisor curvo de 48 pulgadas, un iPhone 6S o unas gafas de realidad virtual. Incluso menos que un crucero por el Caribe de una semana. Esto es solo hasta agosto del 2016. Por un poco menos de 77 euros al mes. Así que te esperamos dentro. Para formar parte de la Escuela Yedai, ponte en contacto con la persona que te invitó a este evento. O para cualquier duda, escríbenos a ayuda.escuelayedai.com Samuel, ¿te habías pinchado tú mismo? En este momento no. Antes... Antes no. Me estaban indicando que no se veía... Este... Yo se veía perfectamente, pero... Sí. 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 ¿Quieres que repita la presentación de cierre? Sí, por favor. Este... Y bueno, asegúrate de pincharte en ti mismo para que se vea. ¿Cómo nos veremos ahí? Ahí se debe ver. Porque yo vi cuando... En el momento que compartiste la pantalla, vi cómo se veía. De todo modo, vamos a ver. Ah, listo. Ahora sí se ve. Perfecto. Excelente. ¿Quiénes somos en la Escuela Yedai? En la Escuela Yedai somos un grupo de personas enfocados a ayudar a otras personas a través de dos vertientes principales. El liderazgo y el entrenamiento de las herramientas de Internet. ¿Y qué es lo que hacemos? Mentoría de ventas y superación personal. La creación de un sistema duplicable en piloto automático. El desarrollo profesional de negocios en red. La creación y organización de eventos. ¿Cuál es nuestro objetivo? Ayudar a miles de personas a ser libres financieramente. Hacer que la tecnología e internet trabajen para nosotros y posicionarnos como referencia en el mercado hispano. ¿Qué ofrece la Escuela Yedai? La Escuela Yedai ofrece un sistema de prospección para tener tu negocio en piloto automático las 24 horas del día. Y consta de las siguientes cuatro herramientas. Servidor, Autoresponder, Dominio y Página de Captura. Además de un entrenamiento de alto impacto relacionado con el liderazgo y el desarrollo personal. Un entrenamiento de alto impacto sobre marketing y ventas por Internet al 100%. Grupos privados en Facebook para dar soporte tanto al principiante como al avanzado. Una guía completa de video marketing. Entrenamientos privados. Máximo 10 personas para crear un grupo de trabajo 100% eficaz. Coaching uno a uno. Un entrenador personal o mentor. Y estrategias de tráfico y email marketing probadas para que puedas tener resultados desde el primer día. ¿Qué precio tiene la Escuela Yedai? La Escuela Yedai es gratuita. Bueno, hasta el lanzamiento oficial que es en agosto del 2016. ¿Qué necesitas para formar parte de la Escuela Yedai? Solo tendrás que adquirir las herramientas que te mencionamos. Y bueno, las herramientas cuestan menos que un televisor curvo de 48 pulgadas. Que un iPhone 6S o unas gafas de realidad virtual. Incluso menos que un crucero por el Caribe de una semana. Solo hasta agosto del 2016. Por menos de 77 euros al mes. Te esperamos dentro. Por favor, únete. Y forma parte de este movimiento que estamos tratando de ayudar a más gente a que tenga una nueva libertad financiera. Para formar parte de la Escuela Yedai, ponte en contacto con la persona que te invitó a este evento. O para cualquier duda, escríbenos a ayuda.escolayedai.com Alberto, no sé si quieras comentarnos algo que se nos haya pasado. No, repito la invitación a todas las personas que nos están viendo, bien sea en vivo o los que nos vean en diferido. Este, que por este mismo link van a estar viéndonos o a los presentadores que toque, dependiendo de cada semana. Este, viéndonos los días lunes en temas de liderazgo, de desarrollo personal. Y los días lunes hablando sobre todo lo que es el sistema que utilizamos dentro de la Escuela Yedai, para trabajar por internet. Bien sea en horarios de España o en horarios para acá, para Latinoamérica o para todo el caso. Excelente, Alberto. Muchas gracias por todo. Y bueno, nos estamos despidiendo de este seminario web, de este webinario. Le agradezco mucho a Alberto por habernos acompañado con su gran testimonio. Y también reconocer el esfuerzo que está realizando el día de hoy para estar compartiendo su información, su testimonio desde Venezuela. Samuel Rojas desde México les da las gracias por habernos acompañado. O si ven este enlace por diferido, también muchas gracias por verlo. Nos vemos pronto y muchas gracias a todos por acompañarnos.